Yo de repente me quede llorar Con una pena clavada en mi pecho Sentí como caer pesado sueño Estando yo despierto Si me veo y con la frente de la de Eu sola me 하니까 Si me veo y que si no veo cantando Es porque aunque lloré Y es porque aunque sufrí No me Smackó Era algo que yo no viví Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría Todo se prendió, mi cielo se rendió, pero mantuvo el horizonte perfecto Sé que he perdido muchas cosas en la vida, en nuestra vida, porque deja de estar guardada en su amor